10 de julio Hay algo especial en ti Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti Isaías, capítulo 60, verso 1 La gente tal vez te haya dicho ¡Ey! ¿Por qué tienes tanta suerte? O, es que pareces cada vez más joven O, hay tantas malas noticias y aún así parece que no te preocupan Ahora bien, la gente del mundo no tiene discernimiento espiritual Tan solo se fijan en tu apariencia física En tu comportamiento y en lo que te sucede En otras palabras Si notan algo diferente en ti Es porque ven la evidencia de la gloria de Dios en tu vida En tu vida familiar En tu trabajo En tu salud Y En tus finanzas Es posible que tus amigos y colegas te hayan dicho que te destacas del resto Como si un reflector te estuviera enfocando De hecho Esto es así Debido a que Cristo está en ti La esperanza de gloria Ve a Colosenses, capítulo 1, verso 27 Cuando la gloria de Dios se alza sobre ti Tus palabras tienen peso Incluso Si no eres una persona elocuente Yo debería de saberlo Fíjate Yo tartamudeaba y balbuceaba hasta bien entrada la adolescencia Por eso Cuando tus palabras cambian la vida de las personas Sabes que no eres tú Es el Señor a través de ti No tienes que ser un estudiante con las mejores notas Ni alguien que hable el inglés de la reina Puede que incluso seas hasta mal hablado como el discípulo Pedro Pero cuando Dios te cambia Y su gloria se alza sobre ti Y te pones en pie y predicas Tres mil personas se salvan Ve a Hechos, capítulo 2, del verso 14 al 41 Lo importante es que Dios le dé peso a lo que tú dices Puede que quizás seas un don nadie como José Un esclavo abandonado y olvidado en un calabozo Sin embargo El rey más grande de la tierra en ese momento Buscó a José para que interpretara sus sueños En otras palabras Dios te dará respuestas que la gente del mundo no tiene Tal vez sean tus manos Cuando pones tus manos sobre los enfermos Ellos se recuperan Tal vez sea tu habilidad para dar un consejo preciso O tu habilidad para hablarle sobre el futuro Con una palabra de conocimiento O de sabiduría de parte de Dios Andarán las naciones a tu luz Y los reyes al resplandor de tu nacimiento Isaías, capítulo 60, verso 3 Amigo mío Cuando ves que esto sucede Es porque la gente del mundo se siente atraída Por la gloria del Señor que ha resucitado sobre ti El pensamiento del día La gente del mundo se siente atraída Por la gloria del Señor que ha resucitado sobre ti 11 de julio Protección las 24 horas No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Salmo, capítulo 91, del verso 5 al 6 Durante la Segunda Guerra Mundial Los aviones alemanes bombardearon Londres Las casas quedaron arrasadas Pero una quedó en pie entre los escombros Su dueña dijo que leyó el Salmo, capítulo 121, verso 4 Que dice He aquí No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Le dijo al Señor Señor, ya que tú no duermes De nada sirve que estemos despiertos los dos Yo dormiré mientras tú velas Y así lo hizo Mientras el Señor la protegía A ella y a su casa En el año 2005 Unos terroristas atacaron el sistema de transporte público de Londres Ese día Una niña de Singapur Llegó inesperadamente tarde al trabajo Y no pudo llegar a la estación de tren a tiempo Para subirse a su tren habitual Cuando finalmente se acercó a la estación Se dio cuenta de que había sido bombardeada unos minutos antes Su madre Quien asiste a nuestra iglesia Cree que Dios protegió a su hija Ese día Dios quiere que sepas que tienes protección las 24 horas del día No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Él es quien te protege del terror nocturno Lo que puede referirse a males como La violación El secuestro o el asesinato Él te promete protección contra La flecha que vuela de día Lo que puede referirse a las balas de un francotirador loco A los tiroteos de un automóvil en movimiento O a los cohetes caseros disparados hacia tu territorio Dios También te protege de la pestilencia que anda en tinieblas Refiriéndose a los virus que no puedes ver No tienes que tener miedo de los virus mortales que acechan en alguna parte Ni preguntarte si alguna enfermedad mortal se estará desarrollando en tu cuerpo Dios tampoco quiere que tengas miedo de La destrucción que asola al mediodía Como un tsunami que golpea un balneario en el que estás O una bomba que explota en el centro comercial en el que te encuentras No tienes por qué tener miedo Porque Dios Que no duerme ni dormita Vela por ti las 24 horas del día El pensamiento del día No temas Confía en tu Padre Celestial Quien te brinda protección Las 24 horas del día 12 de julio Abajo, pero no fuera de combate Estamos atribulados en todo, mas no angustiados En apuros, mas no desesperados Perseguidos, mas no abandonados Derribados, pero no destruidos Segunda de Corintios, capítulo 4 del verso 8 al 9 Antes de ser cristiano Cuando algo triste o malo te sucedía Llorabas hasta que no te quedaban más lágrimas Tu corazón Simplemente se rompía en pedazos Y te sentías atrapado Deprimido Y totalmente derrotado Pero después de haberte convertido a Cristo Cuando algo malo te sucede Todavía puedes llorar Pero te sientes consolado por dentro Estás triste por fuera Pero tu corazón no está apesadumbrado No entiendes por qué Pero en lo más profundo de ti Hay algo que te levanta Ese algo que se eleva desde tu interior Es la vida de Cristo en ti No puedes estar completamente angustiado Porque Cristo en ti Es el príncipe de paz Ve a Isaías, capítulo 9, verso 6 Que te dice La paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Juan, capítulo 14, verso 27 Sí Puede ser una mala situación Y tú te encuentras en una situación difícil Pero es que Cristo en ti es el camino Cristo en ti es la verdad Y Cristo en ti es la vida Ve a Juan, capítulo 14, verso 6 Y Él es quien te dice Todo estará bien Yo te proveeré una salida Sabes que no estás derrotado Porque Cristo en ti es tu victoria Ve a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57 Y Él te dice No estás luchando por la victoria Sino luchando desde la victoria Porque ya tienes la victoria en mí Antes de conocer a Cristo Cuando estabas deprimido Estabas fuera Pero ahora Cuando estás deprimido No estás fuera Porque Cristo en ti es la esperanza de gloria Ve a Colosenses, capítulo 1, verso 27 Esperanza En la Biblia significa una expectativa definida Y positiva Y positiva de algo bueno Así que Cristo en ti es la expectativa definida y positiva de un matrimonio glorioso Cristo en ti es la expectativa definida y positiva de una familia gloriosa Amigo mío, Cristo en ti es la expectativa definitiva y positiva de todas las glorias de Dios Que te serán reveladas Ninguna circunstancia mala en la que te encuentres puede o podrás jamás hacer que seas destruido o abandonado por Dios El pensamiento del día Cristo en ti es la expectativa definida y positiva de todas las glorias de Dios reveladas a ti